Vamos a ver, no solo el modelo de fútbol, sino las distintas disciplinas. Y vos formás parte del Deportivo, ese crecimiento, Vélez, no solo fútbol, Vélez, son muchísimas disciplinas y ahí estarán diferentes camisetas con sus modelos especiales. Sí, la verdad que estamos re contentos. Es la primera vez que se hace un convenio donde podemos contar con prácticamente 3.000 prendas para el Deportivo. Hay una ilusión muy grande de todos los deportistas de ver el nuevo diseño, así que, bueno, re contentos con todo esto. Me imagino que ellos lo deben sentir como un reconocimiento, ¿no? Porque tienen los jugadores de la primera una marca y ellos también tienen la misma. Por supuesto, aparte es una caricia, ¿viste? Tener la indumentaria oficial del club, que siempre tenían diferentes tipos de indumentarias, unificar eso, unificar criterio, es lo que nosotros deseamos. Y la verdad que tenemos, bueno, esperemos que les guste, ¿no? Y además era una deuda pendiente, claramente. Sabemos que para todos los clubes es difícil poder abastar la indumentaria a todas las disciplinas y mucho más un club como Vélez, que tiene de élite y por ahí otras disciplinas que pelean en diferentes categorías, pero sí que tiene un número muy importante de deportistas. ¿Te van preguntando cómo va a ser nuestro diseño? ¿Ya está la curiosidad o no? Sí, todo el mundo, de la foto, que tenés una foto, cómo es absolutamente el diseño de la camiseta, pero la verdad pudimos mantenerse, que no salió nada en ningún lado. Así que esperemos, bueno, como decía antes, que sorprenda, por lo que queríamos es sorprender. Obvio, estuvo bueno que no se haya filtrado por ningún lado, ¿eh? Sorpresa, sorpresa. Sí, aparte, creo que es la más linda de todas, de las últimas, porque es distinta. Pero bueno, espero que les guste a todos. Gracias. 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 Gracias.